de la autoría, del oso.com, tema original, largos caminos, recorri, largos caminos, recorri, ensumido siempre, en mis tristezas, mirando solo, un cielo gris, me acompaña, en mi dolencia, adonde estas, oh dulce amor, que tu fragancia, gano percibo, me dejaste, un gran dolor, sabes muy bien, que no te olvido, te busco, solo solo y triste, como una aguja, en un pajal, mi vida donde, te metiste, que aún no, te he podido encontrar, te busco solo, solo y triste, como una aguja, en un pajal, mi vida donde, te metiste, que aún no te, puedo encontrar, si te gusto esta poesía, dale un like, gracias de parte del oso.com Gracias.